Ya está. Hola, ¿atacando forma de vida a Austin? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola. Venga, la entrada trasera es más segura, pero prepárate para los G1 y los G2. Ya es hora de que sepas por qué estamos aquí. Vamos a recuperar un prototipo desarrollado por nuestro buen Dr. Carrington. Pues vamos a buscar el prototipo. Pues vamos a buscar el prototipo. Contigo creo que tenemos posibilidades. Disculpe. Ah, la centraleta. ¿Cuántos recuerdos? Es triste que esta tecnología sea como... ¡Eso es! orando de perdido. ¡Vamos a buscar el prototipo. ¡Vamos a buscar el prototipo! ¡Vamos a buscar el prototipo! ¡Vamos a buscar el rozco. Decepto señal de seguridad. Desaparecido. ¡Vale! ¡Déjalo ya! ¡Ya le estaba pillando el tranquillo! ¡Bien! ¡Se acabó! ¡Solo tienes que activar el ascensor! ¡Subir! ¡Solo tienes que activar el ascensor! ¡Solo tienes que activar el ascensor! ¡No tengo atasas! Una pelea para que vuelva a fluir el aceite. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ura! ¡Suscríbete al canal! 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 Proteger y servidor. ¡Gracias! 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 Deacon me ha dicho que obtuviste sin ayuda el prototipo de Carrington. Inutilizaste un campo de minas y liquidaste a un centenar de G1. ¿Hay algo de cierto en ello? Todo lo que ha dicho es cierto y se queda corto. Cien, nada menos. No, no me lo puedo imaginar. ¿Lo ves? Es lo que decía, jefa. Esperaba que Deacon recurriera a un equipo completo, Glory incluida, para adquirir ese prototipo. Pero en lugar de eso, los dos solos habéis despejado toda la centralita. Tendrías que estar loca para no ficharlo de eso. Sin duda le has producido una buena impresión a Deacon. Nunca había hablado, o mentido, también de alguien. Te doy la bienvenida al ferrocarril. Me alegro de estar aquí. Creo que somos muy afortunados de tenerte. Entonces estás dentro. Ahora tenemos que saber cómo llamarte. La confidencialidad es vital y usamos nombres en clave. ¿Cuál es el tuyo? ¿Alguna sugerencia? No. Esto no funciona así. Tu vida, tu nombre, tu elección. Llámame... Engatusador. Engatusador. Apropiado. Tu primera orden oficial es entregar al Dr. Carrington su prototipo y ver si necesita que le echen una mano. Pero primero, es hora de conocer al resto de la banda. La ubicación del cuartel general es uno de nuestros secretos de los guardados, así que ten cuidado al entrar y salir. Nunca se sabe cuándo te pueden estar observando. Aquí está. Puede que carezca de las comodidades de la centralita, pero es seguro. Y hemos tomado precauciones para que no nos vuelvan a coger por sorpresa. Ahora mismo es un caos. Así que tienes mucho por hacer. Oiga. El barrigo de sensor dice que estás bien. Hurra, sin errores. Es un agente en toda regla. Qué alivio, la verdad. Eh, no tan rápido. Vale, ¿has comido algo por ahí? Porque como lo hayas hecho, te han cogido. Sí, he tomado comida. Oh, lo sabía. El instituto mete unos robots microscópicos en la comida. Y luego informan. Tom, esos son bobadas. No lo pillas, Carrington. El instituto está en tu sangre. Si es cierto, es aterrador. Si tuviera la mínima prueba al respecto, estaría de acuerdo. Aterrador. Vale, vale. Si de verdad quieres estar a salvo, deja que te dé una pequeña dosis. Desdemona dice que no es obligatorio, pero matará a esos robots. Ese suelo tuyo lleva ácido de batería. No se puede bombardear una tortilla sin irradiar unos huevos. ¿Quieres la dosis? Pónmela, Tom. Claro que sí. Así se habla. ¿Ahora lo estás animando? Tú... Tú lo entiendes. Yo hago cosas por aquí. Tú ve y haz... Lo que sea. Y luego vuelve y te prepararé para la acción. Agradecería la ayuda. Tú y yo haremos buen equipo. Y echaremos de aquí a esos hijos de puta. Y ahora tengo muchas ideas en la cabeza. Manos a la obra. No es fácil el camino que has elegido. Pero nunca irás a solas por él. Ah, la última adquisición. Desdemona me dijo que te diera esto. Una hazaña extraordinaria recuperar esto. Pero eso no viene al caso. Sin una pizca de entrenamiento y sin apenas saber nada de ti, Des te invita a unirte al cuartel general. Habría estado bien si hubiera consultado a su segundo alma. Pero lo hecho, hecho está. Ah, ya que estás aquí, deberíamos asignarte algún trabajo. Dime lo que necesita el doctor. Uno de los agentes de campo, el viejo Stockton, necesita ayuda con un Synth fugitivo, H-222. Así que el cuartel general, como siempre, resuelve los problemas que a otros no les interesa resolver. Ese viejo paranoico no nos quiere contar siquiera el problema. Insiste en pasar la información en un punto de intercambio. Parece una misión importante. Lo es. Después de lo de la centralita, vamos tan escasos de personal que no nos queda más remedio que lanzarte de lleno. El punto de intercambio es un buzón con una señal del ferrocarril. Es un medio de comunicación habitual para nosotros. Presta atención por si los ves. Entonces, cuando establezcas contacto con Stockton, no te darán ni la hora, a no ser que le des la contraseña correcta. La señal actual es, ¿tienes un contador, Geiger? Y la contraseña es, el mío está en el taller. Por favor, dime que Deacon te enseñó eso al menos. Puedes confiarme este asunto. Lo conseguiré. Pareces bastante convincente, la verdad. Stockton es un prominente empresario de Bunker Hill. El punto de intercambio será cerca de allí. Usa el túnel de escape de atrás para llegar más rápido. cubierta el equipo de Bunker Hill. El punto de intercambio será cerca de allí. El punto de intercambio será cerca de allí. Y el punto de intercambio será cerca de allí. El punto de intercambio será cerca de allí. ¡Bien! ¿Qué haría ahora este bárbaro chalata? Analizando. Pam. Procesando, agente. Engatusador, tu llegada no estaba calculada. Es una extraña forma de decir hola. Incapaz de procesar la entrada verbal temporalmente. Aún procesando, completados ajustes preliminares en modelos estadísticos. Iniciando presentación, era, soy y probablemente seré, Pam. Predictor de análisis maquinal. Es un placer conocerte, Pam. Muestra de presentación reconocida. Igualmente, entidad desconocida. Proporciono aproximaciones de primer orden de las conductas de todos los residentes de la región. Designada Commonwealth. Reformulando. Predigo el futuro. ¿Qué? Eso es asombroso. Precaución. Las formas de vida biológicas se comportan de manera errática. Impredecibilidad. Toda salida sujeta a un margen de error muy alto. Aunque a veces te equivoques, sigue siendo increíble. Repito. Precaución. Confiar en las predicciones de esta unidad no es prudente. Operación completada. Ahora, eres una variable rebelde. Ningún modelo actual ni anterior predice tu presencia o existencia. Consulta. ¿Cuál es tu punto de origen? Soy del refugio 111, si te refieres a eso. Accediendo. Refugio 111. Refugio criogénico. Se cree destruido. Conversación terminada hasta la construcción de nueva matriz de probabilidad. Reformulando. Adiós. Hola. Eh, hola. El nuevo matón, engatusador, ¿no? En persona. Me alegro de conocer a otro agente. Lo mismo digo. Todo el que se une a nosotros tiene mi visto bueno. Con que la centralita estaba plagada de malos. Y de minas y toda esa mierda. ¿Es cierto? O Deacon se estaba quedando conmigo otra vez. No lo hice todo yo, pero sí. Lo has resumido bastante bien. Qué fuerte. ¿Cómo lo hiciste con el viejo cuartel general? No me digas que seguiste esa mierda de entrar y salir desapercibidos de Deacon. Con un montón de balas y un montón de sangre. Por suerte la sangre no era mía. Así es como se hace. Bueno, pues te doy la bienvenida al club. Después de lo que le ocurrió a Tom y Susurros, necesitamos a alguien igual de duro. Gracias por invitarme. Deberíamos, no sé, hacer una tarta. Es lo que hacéis, ¿no? Me llaman Glory, el ángel de la muerte. El símbolo con mala hostia de la liberación, Synth. Me gusta. No esperaba menos. Ayudas a los míos, así que te voy a dar un consejo. Hazle la pelota a Tom el Chapuzas. Está chalado, pero tiene material de primera. Parece un buen plan. Tú lo has dicho. Ten cuidado ahí fuera. Pero no conocías a ningún Synth antes de Glory. Trabajar con información compartimentada es un cambio difícil para los nuevos agentes. Mi envidiable trabajo consiste en estar al tanto de los puntos de intercambio y decir a los agentes que llegan dónde hacen falta. Supongo que no querrás cambiar de puesto. Puede ser un trabajo importante. Sí, ya. Me podrían reemplazar con una maldita pizarra. Bueno, ya nos veremos. Mucho. Desde Mona. Por lo que dijo Deacon, espero grandes cosas de ti. Espero que el instituto no nos encuentre aquí. Hola. Al menos por ahora. Tengo todo lo que los agentes de campo necesitáis. Incluso algunos especiales de Tom. Enséñame lo que tienes. Echa un vistazo. Eh, Tom. Los chicos han estado trabajando en nuevos juguetes. ¿Echas un vistazo? Echemos un vistazo. Te voy a equipar. ¡Gracias! 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 Tienes que tener cuidado El instituto está por todas partes Una hora para que acabe mi turno ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Se puedes oír esto? ¡Sácame de aquí! ¡Hay un botón de bajo de uno de los mostradores de la coñería! ¡Estoy sedienta! ¡Por favor! ¡Despensa! Este es un mensaje pregrabado. El mensaje se repetirá en tres segundos. Bien. Es un callejón muy pintoresco. Me sorprende que no haya nadie en casa. No hay 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 nadie en casa.